Abierto Machi, levanta el centro, buscando a Jerry, controla con el pecho, sigue Vaca, pide en falta, es penal. Es penal. Señora, sí, señora, es penal para Oriente Petrolero. Amonestación para Richard Espenjai. Richard Espenjai. La jugada que reclama Blumen y que determina Ivo Méndez para que tenga opción Oriente de marcar el primero. Aquí está la reiteración. Se escapó Montenegro, pase al costado el cruce de Caire, el control de Henry Vaca. Lo toca a Ferrepino, creo, ¿no? A ver. Claro. Ya va la orden Ivo Méndez, se viene, atención, Estado Rego, Estado Rego. ¡Gol! 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 ¡1 a 0! Bueno, aprovecha entonces esta falta de Ferrupino. ¡Ij! ¡Ah! ¡Ij! ¡Está clara en esto! ¡Ay, qué hubo! ¡Clara! ¡No! No veo yo, no veo, no veo, no veo, no veo ahí, mira la última toma, la verdad, que no veo una falta, lo siento, lo siento, soy sincero en lo que veo. Bueno, el árbitro la cobró, Dorrego la transformó en penal en un partido donde poco había hecho el conjunto de Oriente Petrolero y ya está llevando.